No quiero, no quiero escucharlos, discos para quemar. Bueno, fíjense que aquí hay discos para quemar. Yo les voy a enseñar discos reales que salieron hace muchísimo y que son malísimos, que son para quemarlos. ¿Sí? Sí, de verdad. Fíjate, ¿te acuerdas del actor este, el de todas las novelas, el galán de galanes, el Fernando... ¿Colunga? Colunga. ¿El Fortachón? El Fortachón. Ah, ¿poco cantó? Sí. Mira, lo saqué del clóset. ¿Qué? El disco, güey. Sí, él todavía no sale. No, por favor, escuchen esta canción, súbele. Escucha bien. Si no te pones pierna vispa en este mundo, te puedes sostener. Hay que llevar la delantera sobre todo para... No, ya, 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 quítala. No, no. O sea, ¿entendiste algo? No. Dice, yo voy a lograrlo. ¿Qué? Sí. Pues no sé, pero yo creo que quería lograrlo, lascimar a nuestros oídos y lo lograste, güey. Es horrible, ¿eh? Sigue, sigue actuando, ¿eh? Sí, o hubieras entrado a burbujas, no sé, porque... Oye, canta más yo que le coloco, güey. No, hombre. La que les voy a enseñar ahorita hasta se van a reír. ¿Quién, quién? A ver, dime. La primera dama. ¿A poco? La gaviota Angélica Rivera. Oye, también sacó disco. No lo creo, ¿eh? Miren la belleza que nos regaló esta mujer. Mírate, presenta. Casi te ofendé. Tú no has ya que al final. Ay, Dios. Tú no has te compas. Te cegaste sin saber. La vida no es así. Oh, no. ¿Qué tal? ¿Quién le dijo que cantaba? Digo, a mí sí me gusta. ¿Sí? Sí, digo, soy payaso, no, pendejo, ni modo que diga. No me gusta cómo canta la... Ah, no, excelente. Excelente, ¿no? Patrona, canta padrísimo, ¿eh? Cántele diario a su marido. Híjole. ¿Quién crees? No sé. Grabó disco, güey. ¿Quién? Sergio Mayer, güey. ¿A poco? Sí. Nos canta una canción que se llama Lágrimas. Escuchen. A ver. Hoy me siento triste porque yo te vivo. Sé que te hice daño, no le pude evitar. Te pido mi perdón. Horrible, güey. ¿Platicamos? No, horrible. Bueno, este no canta. Aúlla. Como los lobos. No, es que canta pésimo. Si yo lo tuviera enfrente, le diría, ¿sabes qué? Lágrimas me están saliendo, pero de los oídos por escucharte cantar, güey. No, es que canta pésimo. ¿Qué tal es usted, papá? ¿Qué tal? ¿Eh? No, nada, nada. ¿No te gustó como canto? No, sí. ¿No te gustó como canto? Ay, sí, quería que te lo firmaras. ¿Te lo firmo? Sí, por favor, güey. Dirás lo que sea, pero canto mejor que muchos que están ahí. ¿Eh? No te gustó como canto. Gracias por ver el video.